Antes yo me quedo y subrayo esta idea de que cada uno de nosotros es capaz, con lo que tú llamas fe, de relacionarse directamente con la posibilidad del milagro, ¿no? Absolutamente. En el fondo, tú quieres decir que uno mismo establece el cambio. Si eso no existe, es muy difícil, pues entonces dar el paso siguiente, ¿no? Exacto, exacto. Y hay algo que va mucho más allá y que es mucho más milagroso y que Jesús lo enseñó, decía. Amar los unos a los otros como yo o es amado. Si nosotros pudiésemos hacer eso, una religión, el amor como una fuente principal, no existiría la pobreza, no existiría la guerra, no existiría la diferencia, existiríamos solo uno. Ese debiese ser la religión principal, o sea, ni siquiera religión, sino que el amor sea lo que nos una. Es muy fácil conectarse con los milagros, es muy fácil. Ojalá que sea tan fácil como para que muchas personas que probablemente hoy día están con algunos problemas, con desesperanza, por ejemplo, están en hospitales en este rato viéndonos, tengan el entendimiento de que a partir de los dichos de Marjorie, usted también puede hacer esfuerzos por acentuar la esperanza, la esperanza de entender, de ver, de sentir, por qué no de seguir viviendo si las cosas no se están dando en ese camino.